En otra información, tras la reunión del gobernador electo Javier Corral con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde, a decir de Corral, se trató el tema de la acusación penal en contra del actual gobernador César Duarte por presuntos desvíos de recursos en el caso de la conformación del fideicomiso para fondear las operaciones de la financiera Unión Progreso y constituirla en un banco, el propio gobernador Duarte se limitó a comentar que se trató de un acto que muestra la cortesía del mandatario federal, respetuoso de las instituciones, y recalcó Duarte que esta reunión se da tras la resolución del trife en torno al proceso electoral de Chihuahua. El presidente Peña es un hombre de instituciones, es un hombre cortés, forjado en la política, es un hombre que sabe, sin duda, atender su responsabilidad, y bueno, se da un día después de que el tribunal electoral determinó el desahogo del proceso electoral en Chihuahua.